Tercer fallecido a causa del virus del Nilo en Sevilla. Varios municipios de la provincia están siendo fumigados. El ayuntamiento ha recomendado un toque de queda que a pesar de no ser obligatorio cumplen todos los vecinos por el temor que le tienen a la enfermedad que puede transmitir estos insectos. En varios municipios de Sevilla como este existe un toque de queda antimosquitos una hora a partir de la cual han decidido no salir a la calle. Yo a partir de las 9 de la noche no salgo de casa. Llega una hora, por la tarde por ejemplo no se puede salir porque es cuando los mosquitos empiezan a trabajar. El toque de queda no lo establece nadie. No es obligatorio pero lo cumplen todos los vecinos para huir de los mosquitos que los tienen atemorizados. ¿Qué miedo? Miedo no, lo siguiente. Miedo no, lo siguiente. Da miedo, da miedo, sí. Y esa preocupación llega aquí, a las farmacias donde el producto estrella es este. La gente está asustada. Todos los días viene gente pidiendo repelentes, los más fuertes que haya para el mosquito tigre. Se ha convertido en imprescindible para todos desde trabajar... Ya no sabemos qué echar, no entre mosca y mosquitos. ...hasta tomar algo en una terraza. Antes de salir a la calle es spray, no tenemos que echar por todo el cuerpo. Toda prevención parece poca teniendo en cuenta el reciente fallecimiento de una mujer de 87 años por el virus del Nilo. Uno de esos mosquitos le había picado. No es la primera muerte por esta causa. Murió mi hermano del mosquito del Nilo. En 20 días se lo llevó el mosquito. Y para tratar de remediarlo el consistorio ha instalado estas casetas para pájaros y murciélagos... ...que calculan que cada uno podría acabar con hasta 3.000 insectos la noche.